Bueno, al principio del programa hablábamos de San Cayetano y que realmente nos dé pan y trabajo siempre y agradecidos todos por tener este trabajo hermoso. Vamos a ir con un cura tiktokero. ¿Tiktokero? Sí, un tiktokero. Yo no tengo tiktok. ¿Eh? Ni voy a tener tiktok, no, no. No me llevo, no me llevo. No, yo tampoco, no lo entiendo, es una señora grande. Yo no lo entiendo. No sé manejarlo, no sé manejarlo. Que nos explique él. ¿Lo puede hablar? Vamos a ver estas imágenes y después vamos a hablar con Jorge. Si te vienen a contar cositas malas de mí, manda a todos a volar, dile este yo no sé. Si sientes que no encuentras a Dios, pregúntale a mamá. Mamá siempre sabe dónde se han puesto las cosas. Sígueme para más consejos de fe. ¿Qué estás haciendo? Me estoy satanizando. Sanitizando, güey. Padre, ¿qué puedo hacer con mis pecados? Ora, hija mía, ora. Las once y media, padre. ¿Hagan lío? ¿Cómo dijiste, Francisco? Espero lío. Así es, sencillo. Estamos trabajando por encima de sus expectativas. ¿Acá adentro va a haber lío? Va a haber. De eso se trata. Quiero lío y la diosa. Quiero que se salga afuera. ¿Por qué más así? Mónzinha a probar. Palanço, pecho, suprala y platón. Digi, 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 dun. Digi, digi, dun. Digi, digi, dun. ¿Qué onda le pida y te va con? Bueno, el hijo de esta opción. Si no te gusta. Vamos a hablar con Jorge. ¡Generoso! Me parece genial. Me parece que... ¡Ay, Jorge! ¿Cómo le va? No sé. Si tratarlo de usted, si decirle padre, si te digo Jorge, ¿Cómo lo llamo? Ah, soy muy joven yo. Sí. Decime Jorge o como quieras. Jorjito me dan ganas de decirte. Claro, como el alfajor. El nombre del alfajor. Sí. Un saludo, chicos. Hola. Gracias, Jorge, por la comunicación. Jorge, contame de dónde nace esta idea. A mí me parece genial. Siempre la iglesia se tiene que modernizar en muchas cosas. No vamos a ahondar ahí. Pero digo, ¿cómo surge la idea de abrirte un TikTok y empezar a hacer esto? Bueno, en realidad TikTok, lo que se han abierto TikTok ha sido de ahora, porque es algo totalmente nuevo como red social. Yo vengo haciendo un trabajo desde hace mucho tiempo, ya casi cuatro años, desde Instagram. Exactamente lo mismo. Han ido cambiando las aplicaciones. Era Snapchat. Se acordarán ustedes de su momento. Desapareció Snapchat, pobre. Pasamos en Instagram. Duraba muy poco. Sí, claro. Muy limitado. Después Instagram se lo comió. Bueno, en fin. Un trabajo que tiene que ver con un mensaje que es muy simple, ¿no? Sobre todo en este tiempo. Hay mucha gente que lo está pasando mal. Recién veía las noticias que compartían ustedes. Cuando uno no puede estar tranquilo y pasan mal los momentos, bueno, creo que la alegría es una linda oportunidad, ¿no? Y, bueno, lo hacemos así con alegría porque evangelio significa buena noticia. Y siempre que tenemos una buena noticia la compartimos con alegría, ¿no? Y yo disfruto. Eso que están viendo ustedes ahí lo disfruto. Se te ve. Tiene que ver con mi modo de ser, quizás por ser de Córdoba. Y, bueno, lo pongo también al servicio para que la gente pueda sonreír en medio de tanta dificultad. ¿Qué dicen los fieles de todo esto? Los fieles y los no fieles también. ¿Los de TikTok? Claro. En TikTok son casi 135.000 personas. ¡Ah, la pelota! Yo intento llegar con alegría a gente que no está dentro de la iglesia porque va más allá de lo que soy yo, ¿no? Bien. Como cura. Sino un mensaje positivo que puedan aprovechar algo y que también, bueno, lo disfruten, ¿no? Y, ¿cómo reaccionan tus pares o tus superiores dentro de la iglesia? Porque es algo que genera, digamos, que es divertido, pero que también a lo mejor a la gente más grande como le da susto a las redes sociales o a veces no se entiende esto de poder ponerle un toque de humor también, incluso a la religión. Sí, mira, yo no tengo superiores, sino que mi superior es el obispo como tal. Y, bueno, esta mañana estuve hablando con él, contándole un poco. Él está al tanto de toda la pastoral que yo hago, la acompaña, la motiva también. Es un excelente pastor y, bueno, y es positivo porque si yo estuviese ya peleado con mis superiores sería un drama, ¿no? Sí, claro. Compartimos mucho. Y acá, lo que ustedes ven acá, estoy en la cámara, esto que ustedes ven acá, es una carta que me mandó el Papa Francisco. Cuando yo le comento un poco a la pastoral que hago, él en esa carta me dice seguía haciendo lío. Y, bueno, también sería como un superior y el máximo superior que podamos tener en la iglesia. ¿Y dirías que con esto captás este gente, captás en algún sentido, quiero decir, como que llamás la atención también de la gente más joven, que es a la que quizás como le cuesta más el concepto, ¿no? De la religión, que es algo que viene como más de antes o de, no sé, de observar distintas, no sé, observancias. Sí, 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 te entiendo, sí. A ver, están en las redes sociales, ellos pasan mucho tiempo, los jóvenes pasan cinco o seis horas en promedio por día de redes sociales. Claro. Y entonces, que como iglesia podamos generar un contenido para que ellos tengan y compartan en sus redes sociales es muy positivo, ¿verdad? Porque ningún joven lo tenemos, mucho menos en cuarentena, pero ningún joven lo tenemos cinco horas adentro de la iglesia. No, claro. Pero sí cinco horas en su teléfono, ¿no? Yo quiero que Jorge sepa que está acá hablando con cuatro ancianos que nosotros no tenemos TikTok, pero tenemos acá también a Fermín que es una estrella en TikTok, nosotros lo tenemos a nuestro Fermín que es un ídolo, ¿no? A ver si, yo voy a hacer lío, como te dijeron a vos, voy a hacer lío, voy a ver si Fermín, que es nuestra estrella instagramer también y tiktokera, para que vos puedas hablar con Fermín porque acá somos cuatro viejos chotos. Son 135 mil seguidores y a nosotros nos parece una cosa, ¿entendés? Es una millonada de gente. No, pero un TikTok no es mucho, no, no, no. Mirá, ahí está Fermín. Qué grande, me encantó. Queremos que hacer un TikTok. Queremos que hacer una colaboración. Son parecidos, dándenos a Antioquo para ver. Es que sí, ¿no? Es que es el perfil tiktoker. Claro, si no te sale así, no va, no va. No, ustedes muy bien en TikTok de Canal 9 el otro día. Sí, no, somos muy ágiles, ¿verdad? La rompieron. Parecía mi abuela Sara. No, son muy buenas, son muy buenas en TikTok. Les tengo fe. Escúchame. Alío lo quiero agarrar después. No, no, no dice nunca, tenemos que hacerlo con vos, Fermín, así debutamos en TikTok. Vamos a hacer, vamos a hacer. Fermín, ¿vos qué pensás de este cura tiktokero que tenemos hoy? No, me encanta, me encanta porque fuera de joda que es algo, nosotros nos comunicamos así ahora por las redes sociales, de hecho, nos pasa un poco con la tele y todo, que nos comunicamos más por TikTok y por ahí no, lo que decía recién, cinco horas en una iglesia no pasamos, pero cinco horas en las redes todo el tiempo. Claro. Así que estamos por el buen camino. acá, Fermín nos dio la bendición, Jorge. No, es que está buenísimo, me parece genial el mensaje y esto de traer alegría también es un poco lo que queremos hacer todos. Tal cual. Está la monja tiktokera también, yo la la saqué el fin de semana. Ahora, claro. Fermín. Sí. Si vos tuvieras que, digo, porque a nosotros, a mí personalmente, me hago cargo, a mí me cuesta como madre, yo soy recontra creyente, pero te juro que a mí me cuesta con Joaquín explicarle ¿tu consejo sería que yo le diga a Joaquín que te siga para que él pueda entender la religión desde otro lugar? Pues yo siento que atrás. Fermín, perdón. Le había preguntado a Fermín, pero... Ella dijo Fermín, pero nosotros entendimos que te quería preguntar Como que, no había Fermín y le dijo, Fermín nos dio la bendición, digo, bueno, le pedimos a Fermín que nos celebre, mis hijos, que tomamos vocaciones, oh, está todo bien. Ahora, Jorge, te pido disculpas, porque a mí se le mezclan los nombres como la abuela. Nosotros no te quisimos corregir. Nosotros nos miramos y dijimos, no, 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 le está hablando al padre. Le está hablando. Padre, perdónala, ella no sabe lo que hace. No sabe lo que hace. Escuchame, Jorge, te quería preguntar. Me rezo tres padres nuestro, cuatro de María, después la nota. ¿Sabes lo que pasa, Majo? No tenés perdón de Dios. Te quería preguntar, ¿cuál fue el TikTok que más repercusión te dio desde que estás en la red social? Hay muchos, hay muchos. Hay uno que tiene más de un millón de reproducciones, que es en el que digo, ¿por qué como curas no podemos estar en las redes sociales? Obvio, como la monja, como la monjita. Ay, ¿y por qué? Ya que estamos y cerramos. Claro. No, 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 eso, pregunté, ¿por qué algunos, porque hay gente que no escribió, no, ustedes no tienen que estar en las redes sociales? Son los amargados, olvídate, son los amargados. Tremendo, sí, diciendo, como si yo te diga, vos no podés caminar por el frente de tu casa, alguna cosa así. No, sí, claro. Así que bueno, ese fue como re polémico y la gente como motivándolo y después sí, y cuando yo salgo bailando, estalla. Ay, me encanta. Y eso soy re duro. Bueno, que se vaya bailando. Sí, que nos haga un tiktok en vivo. Hacernos un tiktok en vivo, bailando para mí. Chicos, para, nos vamos haciendo. Jorge, Jorge, un placer, un placer conocerte. Bueno, gracias, yo les agradezco, se están llenando, les agradezco el espacio y también el trabajo que ustedes hacen, que también es un trabajo que me toca como a mí, que por ahí muchas veces los atacan y todo eso. Bueno, felicitarlos por poner alegría y por llegar a los hogares con esperanza siempre. Que Dios los bendiga. Gracias, gracias, Jorge, a vos también. Un beso grande. Gracias, un beso. Un beso. Da para decirle, grande, pa. Sí.